Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy votaremos es, sin duda, un avance en la democracia de nuestro país. La implementación de las causas constitucionales para el ejercicio del derecho ciudadano a iniciar el engranaje legislativo mediante la entrega de un proyecto de iniciativa de ley constituye un elemento toral para todo proceso democratizador. No es casualidad que nueve de cada diez países en el mundo presenten algún tipo de influencia directa de los ciudadanos en el proceso legislativo o de toma de decisiones de sus naciones y que en nuestro país, a nivel local, la constitución de 30 entidades federativas y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal reglamentan esta figura. Aún más, debemos reconocer que el funcionamiento de la democracia representativa en la actualidad plantea diversos desafíos, pues los límites que impone una sociedad moderna como la nuestra, reflejados en la pluralidad, la complejidad de la realidad política, social y económica, así como en el desgaste de nuestras instituciones, han mermado la capacidad del sistema para articular y representar legítima y eficazmente los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por ello, a la euforia e ilusiones generadas por la transición y la alternancia democrática de nuestro país, le ha sucedido el descontento, la insatisfacción y el alejamiento ciudadano de lo público, tal como lo ha reflejado el latinobarómetro, como dijo la diputada Amalia. México se encuentra en los primeros cinco países con la menor adhesión ciudadana al régimen democrático. Por ello, como Congreso de la Unión, debemos buscar los mecanismos que, lejos de inhibir o convertirse en un obstáculo para el ejercicio de este derecho ya constitucional, puedan convertirse en una herramienta que, a través de su uso y aprobación por parte de la ciudadanía, incida en la reconstrucción del tejido social y en la recuperación de la confianza de las instituciones del Estado. No debemos olvidar que el desarrollo y la consolidación histórica de la democracia ha sido siempre de la mano de la extensión progresiva de los derechos humanos, en particular de los derechos civiles y políticos, pues mediante estos los ciudadanos han tenido la posibilidad de incidir en los asuntos públicos, primeramente a través del voto, pero también en algunas democracias desde el momento mismo de su fundación, por medio de su participación directa en la toma de decisiones de política pública. Compañeras y compañeros diputados, si el siglo XX significó la instauración del régimen democrático como sistema de gobierno dominante, particularmente en lo que respecta a la institucionalización de la vida electoral como mecanismo de acceso al poder, el siglo XXI está llamado a dotar de contenido a la democracia en lo que al ejercicio y distribución efectiva del poder se refiere. Por ello, su rayo, la democracia no debe circunscribirse a su vertiente electiva, sino que también debe ampliarse a una perspectiva deliberativa, en la que la deliberación pública se constituya en la esencia del poder democrático mismo y de la reconstrucción de los principios de legitimidad y del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Aun cuando el presente dictamen no aborda en toda su extensión de su valía este instrumento ciudadano, y por lo tanto hay que decirlo, se queda corto para alcanzar los objetivos que han mencionado, tal como afirmé al inicio de mi intervención, es sin duda un avance que las diferentes fuerzas políticas, particularmente el PRD, debemos de ir nutriendo a fin de hacer realidad el ideal democrático en el que un gobierno debe ser del, por y para el pueblo. Vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.